bienvenidos a las noticias news 623 lo que sucede en el mundo comenzamos con la información schwarzenegger compara asalto al capitolio con el nazismo en alemania el actor y ex gobernador republicano de california arnold schwarzenegger calificó al presidente estadounidense donald trump como el peor presidente de la historia y comparó el asalto al capitolio con uno de los episodios más dramáticos del nazismo en alemania el miércoles fue el día de los cristales rotos aquí en eeuu los cristales rotos fueron las ventanas del capitolio de eeuu no sólo derribaron las puertas del edificio que acoge la democracia estadounidense pisotearon los mismos principios sobre los que este país fue fundado señaló schwarzenegger en un contundente mensaje en vídeo el actor acusó además a trump de buscar un golpe de estado engañando a la gente con sus mentiras schwarzenegger nacido en austria se refirió a la conocida como la noche de los cristales rotos de 1938 en la que los nazis atacaron casas y negocios de judíos en alemania y que sirvió de preludio al holocausto esa terrible noche fue llevada a cabo por los equivalentes nazis de los pro boys dijo en referencia al grupo ultraderechista que participó en la marcha del miércoles pasado en washington de apoyo a trump el presidente trump es un líder fallido pasará a la historia como el peor presidente de la historia lo bueno es que pronto será tan irrelevante como un viejo tweet agregó el protagonista de terminator las autoridades de eeuu comenzaron este fin de semana las detenciones de partidos participantes en el asalto al capitolio mientras los demócratas del congreso detallan sus planes para iniciar el lunes el proceso para un segundo juicio político a trump a menos de dos semanas de que concluya su mandato tras perder las elecciones frente al demócrata joe biden que tomará posesión el 20 de enero una turba de manifestantes seguidores del mandatario irrumpieron el miércoles pasado en el capitolio en una trágica jornada que se saldó con cinco personas fallecidas y que llevó horas a la policía retomar el control del congreso hasta aquí la información suscríbete a mi canal para que les lleguen sus notificaciones